En la guía número nueve alumnos del séptimo año básico en la asignatura de orientación tenemos como objetivo analizar sus relaciones presenciales o virtuales por medio de las redes sociales y las de su entorno inmediato atendiendo los derechos de las personas involucradas. En primer lugar en la parte uno vamos a conocer cuáles son esas redes sociales para luego completar de acuerdo a su percepción cinco ventajas de esas redes sociales, también cinco desventajas. Después en la parte dos vamos a observar una imagen y vamos a redactar qué es lo que piensas tú de ella. Posteriormente tenemos un video donde hay una situación de acuerdo a las redes sociales. Continuamos con una autoevaluación de acuerdo a esas redes sociales. Y terminamos en la parte cuatro con un video donde me define los términos adheridos a este tema que son las redes sociales como el ciberbullying, el septim, el gromio. Y ahí terminamos nuestra guía.